Te dispara una traición al que pone onkaboy Es difícil que te eredcas pues es solo una ficción Una aventura espacial, guerras de velocidad No me grites y te asustas, nada acaba mal Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor La pelea del salón, tiembla mi televisión ¿Quién se bebe la cerveza? Un red ni ves la solución Una rulla de cancán, marín te va a matar No consigues despertarte y siempre quieres más Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor Charly no sabe nadar, blanca no descantará Una historia de amor tiene siempre un buen final Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor Soy el fabricante de dulces sueños, cámaras acción Olvida tu vida y ven, comienza mi fiesta, eres lo mejor